Buenas tardes. Vamos a resolver ahora esta ecuación trigonométrica que aparece en el enunciado para valores del ángulo comprendidos entre 0 y 360 grados. Es un ejercicio más de resolución de ecuaciones de trigonometría que conviene aprender a resolver. Bien, solución. A ver, copiemos otra vez la ecuación para desarrollarla. Fijémonos que aparece un seno en el primer miembro y la tangente en el segundo miembro. Bueno, entonces, por la definición de tangente, que es el seno partido por el coseno, vamos a reescribirla de esta manera. Seno de x partido por el coseno de x. Una vez hecho esto, vamos a agrupar los términos en el primer miembro. Queda igualado a 0 el segundo miembro. Sacamos factor común del seno de x. Con lo cual aparece en el paréntesis 1 menos 1 partido por el coseno de x. Reducimos a común denominador la expresión del paréntesis, multiplicando por coseno de x y dividiendo por coseno de x el 1. Con lo cual nos queda seno de x por coseno de x menos 1 partido por coseno de x. Y entonces, al igualar esto a 0, se deduce que o bien seno de x, el primer factor, es 0, o bien el numerador de la expresión del paréntesis es igual a 0. ¿Por qué el denominador no juega ningún papel a la hora de anular la expresión que está encerrada en el paréntesis? Tiene que ser el numerador el que se haga 0, para que en conjunto sea 0. Coseno de x menos 1 partido por coseno de x. Así que, de seno de x igual a 0, deducimos que x es igual a 90 grados. Perdón, 90 grados a 0 grados. Que es lo mismo que decir que es igual a 360 grados. Y de la segunda posibilidad, despejando coseno de x, vemos que es igual a 1. Y por lo tanto, x tiene que ser igual a 90 a 0 grados. O bien, no, 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 a 0 grados, no hay más. Tiene que ser 0 o 360 grados. Es decir, resumiendo, solo hay un valor para la solución. Solo hay un valor, un valor para la solución. Que es 0 grados. Bueno, que es lo mismo que poner 360 grados. En el contexto de la circunferencia trigonométrica, es lo mismo. 360 grados. Bueno, pues es muy sencillo este ejercicio. Y a simple vista ya se ve que si x es igual a 0, el seno se anula y la tangente también cuando es 0. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en este tipo de ejercicios que aparentemente son tan sencillos porque podría dar algún otro valor como integrante de la solución. En este caso no es el caso. En este caso no, solo aparece el 0. Bueno, pues hasta la próxima. Bueno, pues hasta la próxima.